Bueno, ya estamos grabando, chicos. Clase del martes, el 19 de mayo. Un día menos para nuestro descanso vacacional, o su descanso vacacional, porque yo tendré que preparar un montón de cosas. Y bueno, con los deberes bien hechos, porque yo espero que todos saquen muy buena nota en mi materia y espero que las demás materias también. Vale, vamos a continuar con la guía. Ayer habíamos visto por la parte del libro, la parte de Asumatía, pero ya les dije que coincidía con la guía. Las primeras 19 o 20 preguntas eran. A ver dónde las tenemos. No sé si he echado un ojo a la guía para que vieran que es igual esa primera parte. Dime. Aquí en Clayton no tenemos tradiciones. ¿No tenéis tradiciones? Sí, que hagan ser culebras. Ah, bueno. Por pobres culebras, ¿no? No, pero yo soy una persona y yo le digo que hay eso. Le hago todo sistema. Ah, bueno. Claro, otro mundo. Venga, seguimos. Ayer, como vimos, será hasta la 19 o la 20. La 19, esa la vimos también. Sí. Vale, la 20 es donde empezamos. Nos quedan de clases martes y miércoles, porque después no hay español y hoy empieza en examen. O sea, bueno, yo creo que prácticamente nos va a dar casi tiempo a verlo todo y vamos a ver. Número 20. Explica la diferencia entre principio de pluralidad y dinamismo. Bueno, no ha abierto el libro. Ustedes, si lo tienen ahí físicamente, lo pueden ir viendo. Por ejemplo, definían las primeras páginas esas, porque eso yo creo que estaba al principio de todo. Que dice, ambos principios están extranjamente relacionados, pero no son iguales. ¿Vale? El de pluralidad se refiere a la posibilidad de una persona de relacionarse y conocer a otras o a otros. Otras, otros. El principio de reciprocidad, en cambio, tiene que ver... Ahí les puedo confundir. Vale, he puesto... Arriba he puesto dinamismo y reciprocidad es lo mismo. Veamos, que lo tengan claro. Dice, en cambio, tiene que ver no ya con el intercambio de mensajes entre interlocutores, sino la influencia que tienen los mensajes entre quienes se comunican. Entonces, por así entenderlo, la pluralidad se va a referir a la posibilidad que tenemos de relacionarnos. ¿Vale? Estamos hablando a nivel de lenguaje. Oral, escrito... Pues yo ahora mismo estoy relacionando con ustedes según el principio de pluralidad. Transmito un mensaje, ustedes lo reciben, ustedes me contestan. Es el principio de pluralidad. Esa posibilidad que tenemos de relacionarnos. Sin meternos en más. Sin embargo, el de reciprocidad ya nos está hablando en el intercambio. Ya se mete más en lo que sería el fondo del mensaje. ¿Qué comunicación estamos estableciendo? ¿Qué tipo, qué influencia tienen sobre los mensajes? Ahora mismo está claro que hay una función apelativa de lenguaje en la que yo pretendo influir, aparte de una función referencial que estoy informando, pero también pretendo influir con el hecho, con la intención de que ustedes dominen el área de español. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, digamos, influyen ustedes los mensajes que yo transmito? Sería el principio ese de reciprocidad o dinamismo, como lo queramos llamar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que están relacionados, pues ambos van a tener influencia directa entre los participantes, emisores, receptores. ¿Vale? Esta pregunta un poco filosófica se refiere a que la estrechemos en el ámbito del área del español. ¿Vale? Porque podemos hablar del principio de pluralidad, pues eso, desde muchos aspectos. Pero ahí nos circuncribimos al español. Número 21. Indica la función del lenguaje predominante, ¿vale? Como acabo de nombrarlas, en cada una de las situaciones que se indican. Por ejemplo, si el profesor de español explica cómo identificar al sujeto, está hablando del sujeto, ahí predomina la función metalingüística, ¿vale? Que era la propia del idioma. Si leo un poema de Mario Benedetti, pues hay una función poética. La expresividad de un poema, función poética. Si alguien grita de alegría cuando Messi hace un gol contra el Real Madrid, pues se motiva. Es una función emotiva la que está predominando ahí. La profesora explica la lección y pregunta cada cierto tiempo. ¿Entendieron? Pues es la función poética, ¿no? Que pretende, digamos, influir, la que les he dicho llamada también apelativa, que pretende influir sobre el lector, el rector, según estemos hablando, leyendo, etcétera. Y, por último, si estoy en un libro que me explica cómo es el sistema circulatorio, pues la función preferencial ahí sería la informativa o referencia en la que predomina. ¿Vale? Eso en cuanto a la ciudad de 21, que hay que identificar las diferentes funciones del lenguaje. ¿Vale? Ya has dicho no tengo el libro abierto, no sé en qué página está, ustedes lo siguen a través de su libro. El 22 escribe los grafemas que corresponden a cada palabra, las letras que nos faltan. Puede ser una combinación de dos letras. ¿Vale? Entonces, anunciar con C, caballeresco con S, lápices con C, agresión con C, teocracia con C, oscurecer con C, hartazgo con Z, cruces con C, tartuela con Z. Esto viene, pues, de la parte esa del libro que vimos los usos de diferentes letras, ¿vale? Recalcando, que ya les decía en su día, que es muy importante que a nivel oral se aceptan lo que son los dialectalismos, como la forma de hablar en un lugar concreto, ¿no? El idioma español, pues tiene, se habla en muchos lugares, pero en España se habla de una forma y dentro de España también tiene diferentes formas, pero si venimos a los países del otro lado, América, pues en Panamá se habla de una forma, en Argentina de otra, en Chile, en Costa Rica, en todos los países. Entonces, a nivel hablado se aceptan que cada dialecto, ¿vale? Tiene sus, digamos, formas de hablar en cuanto a palabras, a significar las palabras, todo. Hablando no hay ningún problema, se acepta. Pero, a nivel escrito, ¿qué es lo que quiere hacer e incidir en esta actividad? Es que solo existe una forma de escribir, que es el llamado español tradicional, ¿vale? Ahí, digamos, que yo juego con ventaja porque yo estoy acostumbrado, desde que me enseñaron a hablar, a hablar en español tradicional, y yo lo escribo como lo hablo, ¿vale? Porque es exactamente el tradicional. O sea, ustedes, digamos, entre comillas, tienen desventaja de que pronuncian, lo dicen de una forma, pero luego lo tienen que escribir según el español tradicional, ¿vale? Pueden decir, prácticamente, chines, ¿vale? En lugar de chines, chines, porque es su forma de hablar, que está aceptado por la RAE, pero no me pueden escribir chines con S, tienen que escribir chines con Z, por lo tanto, ya no la escriben como hablan, no deben escribir como hablan, ¿vale? Dime, David. Profe, una cosa, cuando voy a irme estudiando y esto, si alguno de estos textos, deje, pero de alguna pregunta, si es un texto demasiado muy largo y podemos resumirlo, lo podemos resumir. Claro, claro. A ver, para eso estamos dando lo que es el resumen, si lo importante es que tú cojas la idea, David, yo no quiero que aprendas de memoria. Tú siempre coge la idea y tienes que ser capaz de expresarla, ya no solo a nivel de resumen, sino a nivel de paráfrasis, lo puedes explicar con tus propias palabras. Recuerda que paráfrasis no es lo mismo que resumen. Se parece, pero no es lo mismo. Bueno, 23, dice, ¿en qué consiste el fenómeno de sustitución léxica y qué finidad tiene? ¿Vale? Como mecanismo de cohesión, ¿qué es? Bueno, pues primero decimos que es un procedimiento mediante el cual se reemplaza una palabra o una expresión por otra equivalente dentro de un texto. O sea, la sustitución léxica es sustituir una palabra o una oración por otra. ¿Y qué finalidad tiene esta cohesión? Pues evitar repetir innecesariamente elementos, ¿vale? Y también evitamos de esta forma la monotonía, no repitiendo el decir siempre la misma palabra, la misma palabra, repetirla en un entorno, en un contexto que estoy tratando. Pues utilizamos la sustitución léxica para favorecer, porque le damos ritmo, hacemos que el mensaje llegue mejor a las personas, que si estamos repitiendo, repitiendo la misma palabra, pues estamos, digamos, evitando todo eso. La monotonía, la repetición necesaria, etc. 24 dice que nombremos los cuatro tipos, no está mal, los tres tipos de barreras. ¡Ay, si yo eso creía que lo había cambiado, chicos! Pues yo lo cambié, a lo mejor no le di a grabar. ¿A ustedes ahí en el examen qué les haré? ¿Tres o cuatro? Porque yo recuerdo haberlo cambiado, a ver si en el mío es donde no lo cambié. ¿Vamos un segundo? A ver. Bueno, a mí me aparecen, a ver, tres. Tres, es que yo lo cambié en algún lado y en el mío este no lo voy a cambiar. Bueno, pues nombran los tres tipos de barreras. Son las físicas, las psicológicas y las semánticas. Recordamos cada una de ellas, pues la física son factores ambientales que impositan una buena comunicación, ¿vale? Ahora estamos hablando a través de la red, ¿no? Digitalmente. Entonces, si alguien tiene una mala señal de internet, ahí se está dando la incomunicación porque el mensaje no puede llegar bien por problemas, en este caso, del canal de red. O si estamos en la calle y hablamos a una distancia larga, no escuchamos bien al otro. También sería un factor físico la distancia. Entonces, son factores ambientales que imposibilitan que haya una buena comunicación. Psicológicamente, se producen a nivel psicológico esos factores, que pueden ser por alguna condición de la psicología, bien del emisor, receptor, ¿vale? Imaginaos que estáis en un día malo. Ahora mismo, ¿no? Milton, no le apetece escuchar al gordo que está hablando todo el rato, el rollo que está contando. Entonces, tiene la obligación Milton. Hola, Milton, ¿estás ahí o te has ido? Milton. Se ha ido. Boris, ¿estás ahí? Sí. ¿Puesa? ¿Pero a qué es un rollo lo que estoy hablando? Un poquito. Un poquito. Pues, ¿qué pasa? Que aquí hay, ¿veis? Es una barrera, en este caso, psicológica. ¿Por qué? Porque no estáis siempre disponibles de escuchar, porque ahora mismo, yo no digo que lo hagáis siempre, pero ahora mismo, el que no quiere escuchar, no entiende que esto es por su bien, para conseguir una educación para el futuro, etcétera, todos los rollos esos que nos cuentan, pero bueno, simplemente que para entenderlo, lo que tenemos que decir es una barrera psicológica, ¿vale? Porque no estáis siendo disposición de entender lo que quiere el emisor transmitidos, ¿vale? O al revés, yo sería, no me apetece dar a clase, lo hago de forma impropia, no explico bien las cosas, pues sería una barrera psicológica, pues, ante las emociones que tenga en ese momento. Y luego la barrera semántica, que aparece por problemas de interpretación del significado, ¿vale? Yo puedo hablar de una forma, pero a lo mejor, o al revés, si ustedes me hablan de alguna forma, que pasa más veces, y yo no entiendo lo que me dicen, ¿por qué? Porque no conozco, a lo mejor, el significado de algunas palabras que ustedes utilizan en el español panameño. Entonces, ahí aparece una barrera semántica por mi desconocimiento del significado de algunas palabras. ¿Lo entendemos los tres tipos? ¿Eh, chicos? Sí. 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 Una pregunta, ¿ustedes mandó ese documento por algún lado? A ver, Sumaya, ¿eh? Sí, como no estás en la clase, si no ves los vídeos, dejo de compartir esto. Estaba esperando esa pregunta desde hace un rato. Me voy a la agenda, Sumaya. Vale, a ver dónde la tengo. Aquí la tengo a la agenda. Me voy, abro mi agendita del día de hoy. Espérate, que internet se toma su tiempo. Pero recuerda que yo también falté como a una clase o algo así, ¿puede ser por eso? Yo ya no sé las clases que os he dicho, pero ayer mismo en el vídeo lo decíamos. Cuando no vienes a clase, yo te pongo el vídeo, porque además tienes que corregir el libro y todo eso. Vale, bueno, me voy a la clase Sumaya del día de hoy, martes, incluso la de ayer, no, la de ayer no estaba, porque ayer lo hacíamos de la otra forma, pero hoy martes sí está, martes y miércoles está exactamente lo mismo. La estás viendo en pantalla, ¿no? ¿La ha compartido? Sumaya. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues en el día de hoy te dice, repasaremos durante las clases online contenido de la unidad 1 vista durante el trimestre por medio de la guía trimestral. Haga clic aquí. Si hace ahí, le va a salir en blanco. Luego, si continúa leyendo, dice, esta guía trimestral solucionada la puede encontrar aquí. Y le pone para pulsar. Usted pulsa, se le va a los contenidos por actividades y se le abre esta guía, la que tenía en pantalla, para que usted estudie. Vale, se lo digo antes. Yo esperaba la pregunta porque ayer, precisamente, digamos, entre comillas, me regañó la directora por la tarde diciéndome, Profe, Juan, usted que siempre está atenta a todo, se le ha olvidado enviar la guía. Y le dije yo, no, profesora Lorena, directora, no se me ha olvidado. Ustedes se van a la guía diaria y pulsan y está enlazada con esa guía trimestral. ¿Por qué? Porque si la mando en PDF, pesa mucho por si no se puede mandar. Habría que haberse ido a mandarla por el correo electrónico. Y no tengo los correos electrónicos de todos, de todas las clases. Entonces, la mejor manera fue enlazarla a través de la guía. Entonces, ahí la tienen. ¿Ok? Ok. Gracias, profesor. Pues nada, dejo de compartir esta imaginada porque en PDF no me gusta. Le tengo manía. Me gusta más el Word. Vuelvo a mi Word, que es la misma. Vale, bueno, acabamos de hablar la 24. Los tres tipos de barreras. En la 25. Yo lo he puesto así, chicos, por no ponerme a hacer un C-Mac Tool si no me apetecía cuando estaba el domingo haciéndolo. Yo les he puesto ahí la información a ustedes con la pluma el día del examen o con un esquema en Word, como le gusta hacerlo a Roberto en Word. Me da lo mismo. Como se los quiere ingeniar, hacen un pequeño mapa conceptual de las relaciones generales de acentuación. en ese espacio. Es que no tiene que ser ni grande ni nada. ¿Vale? Incluso, ya, Boris, lo que estás pensando, puedes hacerlo, Boris. ¿Eh? Que te he leído el pensamiento. ¿Sabes lo que has pensado, Boris? Sí. ¿Has pensado que ese mapa conceptual lo preparas antes y el día del examen me lo adjuntas? Pues, bueno, yo como no te voy a ver, aceptaré la trampa. ¿Vale? Es un pequeñito mapa conceptual que se tarda tres minutos en hacerlo que ponéis reglas generales de acentuación. ¿Cuáles son? Aguda, grave, esedrújula, esedrújula. La explicáis cada una en dos líneas y ponéis unos ejemplos. Eso en un pequeño mapa conceptual. ¿Es un caso hipotético o de verdad que vamos a maturar en medio del examen? Eh... Lo... Vamos a ver, lo puedes hacer en sematools o si estás haciéndolo escribiendo en fís, en papel físico, lo haces con la mano, como se te ocurra. David, yo quiero un pequeño mapa conceptual ahí. Te dejo tu libertad para que tú elijas cómo quieres hacerlo. Ah, cuando lleguemos a esa pregunta hacerme un sematools. Claro, pero te digo, que me quieres hacer la trampa que es lo que ha pensado Boris antes, ¿verdad? Lo dejo preparado antes y nada más lo tengo que pegar. Pues Alan, yo como lo pegas directamente pues lo tienes preparado antes. Pero ya os digo, se tarda tres minutos en hacer ese mapa conceptual. Son reglas básicas de agudas cuando se acentúan. Su ciudad tónica está en último lugar y en último. Dime, Roberto. El mapa, si lo vamos a hacer a mano, o sea, lo hacemos en página aparte, ¿no? No se metes en el semat. A ver, Roberto, mira, yo ayer expliqué que la forma de hacer el examen, ¿vale? Yo os voy a mandar, en la mañana esa os mando el Word. Pero tu compañera Isabela me dijo uno de los días, hace ya 10 días o por ahí, que el problema que puede haber, y tiene razón, es que ya la gente no tenga tinta para imprimir. No, sí, pero lo que me refiero, sí, pero lo que me refiero es que no hacerlo ni imprimirlo, sino que cuando lo hagamos a mano, lo hagamos en página aparte. Sí, pero yo no te recomendaría que lo hicieras a mano. Es una suposición si imprimieras todo el examen y luego lo escaneas para enviármelo, pero eso es más rollo para ti, es más trabajo. Yo creo que es mejor hacer ese sematools y pegar ahí la imagen, y ya está. Trabajando difícilmente así no tienes ni que imprimir ni escanear nada. Lo vas a hacer toda la computadora, acabas tu examen, lo conviertes a PDF y me lo envías. Yo es como lo hago en el trabajo, Roberto. El examen... Bueno, entonces el sematools le pegamos esa misma imagen en el examen. Claro, directamente, como es un Word lo que yo te voy a enviar, coges y lo pegas directamente en pequeño. Nada más colocamos... Nada más colocamos un significado pequeño de cada uno, eso es todo. Claro, un pequeño mapa conceptual que explica la regla general de acentuación. Yo te lo he puesto así para que sepas la poca información que voy a poner. No hace falta poner nada más. Y ahora otro más igual en medio del examen no más será este. ¿No te he entendido que el otro? que en este examen va a haber un caso de eso o va a haber como dos casos para hacer... en mapas conceptuales solo hay este en el examen. ¿Vale? De tal forma, ya te digo que no he preparado el examen, o sea, que es que a lo mejor ni pongo esta pregunta. El examen lo tengo. No, no importa. Estaba muy bien para ganar puntos extra. Bueno, ya lo sabéis. Un pequeñito mapa conceptual de eso. 26. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo creo que eso es tan fácil. Lleváis toda la vida dando la regla general de acentuación, ¿no? Profe, profes, tengo una pregunta. Dime, pregunta. Ok, ¿cuánto tiempo nos va a dar para hacer el trimestral? Dos horas, ahí, de 8 a 10 está programado porque además a las 10 vosotros tenéis otro examen ese jueves geografía, ¿no? Me parece que es el último examen. Tenéis español a las 8 y geografía a las 10. O sea, que de 8 a 10 tenemos. No era la bestia. Te va a sobrar una hora y media, ya verás, Boris. Se hace media hora. Pero bueno, vais a tener las dos horas. Profesor, dime. Pues tú me puso también este con respecto a mis notas un NA y yo le hice en el mapa conceptual. A ver, Boris, Boris, ese NA estará puesto ya de hace unos 10 días, que es la última vez que yo puse notas. No me he dado tiempo, chicos. Me tenéis que dejar tiempo. Yo no lo voy a tener hecho durante la semana de examen todas las notas puestas al día, pero tengo bastantes cosas por descargar, que del domingo aquí me habéis mandado cosas, pero lo de la semana pasada todo está descargado y metido en carpetas, pero no he pasado la nota. Si tú me lo has enviado, mira, Boris, si tú me lo has enviado, perfecto, yo le pongo la nota. ¿Que resulta que yo me pongo a corregir y no me lo has enviado? Pues todavía te voy a dar tiempo para que me lo envíes. Pero vamos, si ya me lo has enviado no hay ningún problema. ¿Vale? Venga, 26. Define los siguientes conceptos. Pues tres conceptos, hay muy fáciles, lo que es monotonía, uso repetido de palabras de sentido general para expresar ideas diferentes, o sea, repetir la misma palabra, la redundancia, cuando repetimos de forma innecesaria una palabra, una expresión, una idea, y la cacofonía es el efecto desagradable al oído causado por la repetición de sonidos similares. ¿Vale? Cuando hablo dentro del mismo contexto, utilizar los mismos sonidos, la C, por ejemplo, pues evitas, digamos, no dejas que se transmita bien el mensaje porque es muy desagradable, El efecto de ir siempre, siempre a la misma letra. Entonces, son, para perfeccionar el idioma, pues eso, evitar tanto la monotonía como la redundancia como la cacofonía, son estos tres conceptos. Vale, aquí está, cuando un día os contaba que este, a Milo José Cela se murió en brazos de su mujer y dijo que se iba triste porque no sabía hablar su idioma, todo un premio Nobel de literatura, ¿no? Que se supone que domina el idioma y él lo decía, pues precisamente, en base a todo este tipo de detallitos, ¿no? Que hablamos muchas veces, que pensamos que hablamos correctamente, que dijimos correctamente y no caemos en evitar la monotonía, la redundancia, la cacofonía, o sea, hay que ser, como él decía, un experto del idioma, un doctor honoris en el idioma y no lo podemos ser porque es tan amplio nuestro idioma que es difícil evitar todo este tipo de cosas. Bueno, 27. La narración, según el tiempo literario, se clasifica en tres, ¿vale? en adobo, en media res y en extrema res, que significa desde el huevo, en medio del asunto y al final del asunto. Ahí poner, pues, esa clasificación del tiempo literario. 28. Subraya el nexo coordinante y luego indica junto a cada oración el tipo de relación que expresa el nexo coordinante, ¿vale? Si es de suma, ponemos una S, si es de contraposición, una A, una C, y si es de alternancia, una A, y cosi es de consecuencia, ¿vale? No ha salido ahí ninguna alternancia, que ahora lo están mirando. Mi maestra, mi mamá es maestra y mi mamá es piloto, ¿vale? Ese I es un nexo coordinante que subrayamos, ahí está en color rosa, y que está haciendo sumar, ese I suma. Compra la chaqueta ahora o te arrepentirás después. Ese O es el coordinante y qué es lo que está haciendo contraposición. No entregó la tarea a tiempo, falta una, no entregó la tarea a tiempo. Por lo tanto, reprobó la materia, ese por lo tanto, es el nexo coordinante y en este caso es de consecuencia. Y no hubo planificación, en consecuencia todo salió mal. El nexo coordinante es en consecuencia y es de consecuencia. Vale, este lo he sacado a algunas oraciones de una actividad que hicimos en el libro. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Hoy vamos a terminar la guía y mañana haremos un enlace por si tenéis que hacer preguntas y ya os ponéis a estudiar porque yo, si termino la guía, no tengo nada más que resolveros preguntas. 29. Selecciona la respuesta correcta y los siguientes enunciados. Nos da ahí unos enunciados y dice el enunciado del taller es una metodología teórico-práctica. ¿Qué le ocurre? Pues que está mal puntuado porque poner el guión bajo ahí en teórico-práctica no se usa para los adjetivos compuestos, se pone el guión normal pero no el guión bajo. Por lo tanto, la B y la enunciada está mal por la causa de la B. Señalar cuál de las intereses de la imaginación es incorrecta. La barra doble se usa para separar las trofas de poemas que se citan en línea seguida, el asterisco refiere a una nota a pie de página al final de un texto y la barra se usa para separar sus dominios jerárquicos de las aceleraciones electrónicas. La A. Ahí he puesto la A pero yo eso tendría que mirarlo. No estoy seguro que esté incorrecta porque además yo recuerdo que cuando hablábamos de esto surgió esa duda. ¿No os reportáis de este día? ¿Nadie habla? No, no me acuerdo. Tenemos que confirmarla. No me gusta a mí la respuesta. No sé si está bien esta. Tengo que confirmarla. Luego con el libro la confirmo y mañana lo hablamos. Vale, la 29 está segundo punto. La 30 dice según el punto de vista narrador, ¿cómo puede ser según el punto de vista de narrador interno y externo? La 31, ¿qué tipos de narradora hay? Pues protagonista, testigo, inisciente. Eso era al final ya del libro, lo último que vimos de la unidad. Uno, al final de la unidad, vámonos, del libro. La 32 nos da un pequeño texto y dice que identificamos el tipo de narrador y el punto de vista. Bueno, me es imposible decir como aquella idea me entró en la cabeza por primera vez pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no persiguió ningún propósito ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo, sí, eso fue. Tener un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste velado por una tela. Cada vez que lo clava en mí se me lava la sangre y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme su ojo para siempre. Bueno, pues como está hablando en primera persona, vamos a ver que es un protagonista, narrador es el protagonista de la obra y evidentemente el punto de vista es interno que está participando en la obra. Es muy sencillito. Y la 33 dice que explique por qué se dice que el punto de vista del narrador testigo es interno, un narrador testigo es interno y es externo a la vez porque trata una perspectiva que está al mismo tiempo dentro y fuera la acción y de algún modo está a medio camino entre ser omnisciente que conoce todo y ser protagonista que forma parte de la obra. ¿Por qué está por la acción? Porque no es el personaje central del relato y al mismo tiempo está dentro de la acción porque su punto de vista se limita a lo que puede ver como si estuviera dentro de la obra. O sea, parece que sí, parece que no es un poco sería el detalle de eso. Por eso el narrador testigo se dice que es interno y externo. La 34 un personaje incidental o episodico en una obra literaria. ¿Recordáis cuando veíamos los tres tipos de personajes que no nos preguntan la siguiente? Pues bueno, el tercer caso es el incidental o episodico que es un ente ficticio que no tiene peso, tiene muy poca participación dentro de las acciones que hay en el texto que estamos narrando, contando. Entonces, aparece ahí nada más como un recurso para ordenar, para dar un poco de credibilidad, pero que no tiene un ente que no tiene ninguna importancia porque no tiene peso en la obra. Y a la 35 para acabar clasificamos los personajes de una obra en personajes principales, secundarios y incidentales o episodicos. Fijaos que yo cuando os digo que hagáis el trabajo de literatura cada trimestre, nunca se ha hablado del incidental o episodico porque no tiene una importancia apenas en la obra. Los principales y secundarios son los fundamentales. Ok, pues nada más chicos, aquí está acabado el repaso de la guía. Ya os digo, mañana que es la última clase española antes de empezar los exámenes hacemos una conexión por si tenéis preguntas y si no hay preguntas yo no tengo nada más que contar. Nada más recordaros lo de cómo haremos el examen y ya está. Lo único que hablaremos mañana más vuestras dudas. ¿Alguna cuestión ahora? ¿Queréis alguien decir algo? Hasta el momento no. cierro la cámara un momento. Ya, cierro la grabación. ¿Cierro la grabación me dices? Sí, cierro la. Vale, espera que cierre. Bueno, despido la clase. Aquí termina la clase de hoy de un décimo grado. Vale, paro a, cierro la grabación.